Corre el que va a hacer Carrizo para Peñarol, 44 con 30, por arriba lo quiere ganar el Mancha, le va a pegar a la pelota Carrizo, 0 a 0, viene el centro cerrado, cabecearon, Ventacor le pone a pegar el canario, rebotó, tiró, rebotó, entrevero, ahí busca Peñarol, ahí penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol, una jugada bluperesca, era un flipper el área, rebotaba de un lado para el otro, rebotaba, pim, pum, pim, pum, pam, pum, y tejera que estaba parado, pita penal, lo que son las cosas del fuego, al tincho, 45 minutos, penal para Peñarol. Bueno, entrará Pablito que lo tenemos acá, se sacó el gorro para que lo patee, porque vamos a ver quién lo patea, pero si fue penal o no, de acá es muy difícil decir con certeza si fue o no fue. ¿Rebolearon al canario? Seguro que lo rebolearon al canario, eso no hay ningún tipo de duda que al canario lo rebolearon. Ahora, fue entrevero, rebote para acá, rebote para allá, y ahora uno que toma el cuello del otro, la verdad que es todo muy confuso, Ventancur me parece que le va a pegar, vamos a ver a ver qué es lo que pasa, y ojo que puede haber alguna tarjeta. Y hay un entrevero allí, Musto y el cojo Conde, ¿puedes hacer el uno por favor? ¿Quedaron mano a mano? Así es, cabeza a cabeza te diría. Así que van a hablar a Conde, ¿quién está? ¿El bajito de Gargalay? ¿Quién más? ¿Quién es el otro de Peñarol que está hablando con el cojo? ¿El canario? Allí van, lo sacan al canario, algo pasó allí, y es el fútbol mismo, Martín, el folclore, te hablo bajito, te digo algo en el oído, si entras es culpa tuya. Yo creo que en lo que pasa es el Conde atacó el canario porque supuso que patearía ahí el penal. Y aparentemente lo... Y saltó Musto seguramente. Y Musto saltó a defenderle, y aparentemente lo va a tirar a Bentancur. Pero bueno, eso es lo que pasa. Yo en el 6-0, yo se lo doy al canario que lo patee. Vamos a ver quién va a patear el penal. Momento cumbre. Si esto estaba en el libreto, sería una obra espectacular. Por cómo se da el match, por cómo se dio la circunstancia de juego, cómo se dio el partido, que se defina desde el punto penal cuando hubo varias situaciones de gola y vemos la repetición. Cuando la pelota le quedaba, está bien pintado el penal, bien pintado el penal, le pegan el aire, le pegan el aire a Elizalde, Silva a Elizalde, bien pintado el penal por Tejera. Penalazo, tenía un pie en el aire y el otro apoyado en el pie, le patean el pie de apoyo. Es un penal que no hay discusiones. Lo que hizo Danubio fue entreverar la jugada para intentar, bueno, sacar al pateador del partido. Penal en el estadio de Danubio, Jardines de Dipódromo, María Michele de la Zarofa. Mire, allí la línea de sentencia del Coco Conde para pegarle la pelota a Ruben Bentancur de buen partido. Por mi reloj, 47 minutos, dígame Martín, por favor. Todo banco más adelante lo tenemos de Pelini y quiere entrar a patearlo. Ay, quiere pegarle el tecladito de Pablito, pero está Bentancur. Le va a pegar a la pelota a Ruben Bentancur, dígame rapidito, Pablo. Cinco minutos más dio el árbitro. Cinco más dio el árbitro. Conde así que intenta dejarlo fuera de sí a Bentancur, de un palo al otro, le aplaude, algo le dice. Le va a pegar a Bentancur. Qué momento aquí en Jardines de Dipódromo, en la curva de Manuña. Penal que va a tomar Bentancur. Casi en la hora, 48 por mi reloj. Ahí está adicionando, dice, no mames, parece, ¿o no? Está esperando, no entiendo qué es lo que está esperando ahora Tejera. Está esperando que se bajen, ¿de dónde? Del tejido. Exactamente, hay gente en el tejido. Vamos a esperar que bajen del tejido la porceladina de Danubio, Pablo. Sí, están esperando eso. Hay una... El acto parlante en este momento está pidiendo, exhortando que bajen del tejido. Penal que va a tomar Peñarol. Y así le protestan porque algo también cayó, así unas botellas cayeron en el área. Y ahí están los mismos jugadores de Danubio diciéndole, muchachos, pasó el clásico el otro día también, cuando prendieron las bengalas y se subieron al tejido. El cachil a Arias y Lausos se arrimaron para hablar con la hinchada. Aquí lo hizo Conde también y la gente de Danubio. Ahí le gritan a Conde para que traje el penal. Me hace recordar al fútbol del interior, Martín. Nunca lo vi, nunca lo vi eso, que la voz del estadio arengue al arquero para que ataje el penal y que la gente. Nunca lo vi. Le va a pegar Betancor, 48, 49 ya. Ya termina el partido. Va a rematar Rodríguez, Rubén Betancor, perdón, de pierna derecha. Cazaca 11, siguen cayendo botellas. El Coco Conde, que está en la línea de Cal. Ahí tira una botella más, tira otra botella. Le va a pegar Rubén Betancor. Vamos a patear, los queridos. Lo están demorando también. Hace como cuatro minutos que está parado. Le va a pegar Betancor. Sanol Silbato, pierna derecha, Conde en el arco. Betancor, tiró. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡El violinista! ¡Gol! Betancor, Betancor, Betancor. La pelota, el parante izquierdo de Conte, el ángulo superior. Conde a la derecha. Tiro por gol. ¡Gol! ¡Péñarol 1! ¡Danubio 0! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Rubén Betancor, el autor del gol! ¡Fútbol Centenario! ¡No sabe penales! ¡Qué bien que le pegó Rubén Betancor! La puso en un ángulo y le atajale para Conte, que igual fue al otro palo, porque se tiró para el otro palo, le pegó muy bien, con la cara de adentro del botín, una clase bárbara, demostró a Betancor, que hizo un buen partido, porque la verdad, Rubén Betancor, hizo un buen partido, y lo demostró en esta jugada, no le empezó la botella, no le empezó la arenga de la voz del estadio, no le empezó todos los minutos que estuvo parado el partido, fue, le pegó, la mandó a guardar, y si nada raro sucede este partido, seguramente va a ser carbonero, me quedo con el gesto de la riera, en cuanto hizo el gol, Betancor se puso la mano a la cabeza, a pensarla dijo.